Pensé tanto en lo que iba a perder Que terminé perdiéndote a ti mujer Ahora me dejas con el alma gritar Solamente me queda decir lo que siento sin ti Yo soy un barco que no encuentra el mar Yo soy una estrella que no ha de brillar Yo soy una bomba a punto de estallar Dentro de mi alma, mi corazón Extraño amor Tu cuerpo junto al mío Extraño amor Sin ti yo estoy perdido Extraño amor Tu cuerpo junto al mío Extraño amor Sin ti yo estoy perdido Ay, ay, ay Yo soy un payaso que no hace reír Yo soy ese fuego que se ha de extinguir Yo soy esa piedra a punto de romper Mi pobre corazón Ay, ay, ay Extraño amor Extraño amor Tu cuerpo junto al mío Extraño amor Sin ti yo estoy perdido Extraño amor Tu cuerpo junto al mío Extraño amor Extraño amor Extraño amor Sin ti yo estoy perdido Ay, ay, ay Yo soy un payaso Ay, ay ay Ay, ay Ay